Un colegio exclusivo Yo trabajo mucho para mantener esta casa y para pagar tus estudios en ese colegio tan caro Para chicos ejemplares Que dan poco ejemplo y tienen mucho que ocultar Edu, un chico de la calle con un pasado conflictivo, entra en el colegio tutelado por Cristina, una famosa abogada Mamá, yo no quiero vivir con un delincuente Por mucho que te fastidie, le vas a presentar a tus amigos y vas a hacer que se integre Edu choca con todos, en especial con Paula, la hija de Cristina No me toques, que en cuanto entremos en clase te quiero a dos metros de mí Pero del odio al amor hay un paso muy pequeño A ver tía, que te ha guiñado un ojo Ese es mi pijama Yo te lo devuelvo Paula empieza a distanciarse de Andrés, su novio Menos mal que a mí no he ido a buscarme Edu Ya, deja a Edu, que ni te entiende ni te conviene Ya lo sé, pero es que me gusta Y entra a formar parte del grupo de música que monta Edu con ayuda de Javi El raro de la clase Javi está enamorado en silencio de su mejor amiga Lucía, la empollona del grupo Joder, que no puedo amistad ¿Entres? Que por qué te entero Que a su vez se muere por Paco ¿De verdad te apetecía estar a solas conmigo? Paco es un niño de papá sin mucha neurona que se deja llevar por Andrés Un auténtico experto en gamberradas Sonia, la mejor amiga de Paula, está a punto de casarse Pero todo se desmorona cuando encuentran a su novio muerto Todos parecen inocentes, pero todos pueden ser culpables Queda usted detenido ¿Por qué? Tranquilo Yo me he cargado todo Mira, mira el soplón Tenemos que olvidaros de la noche ¿Eh? No pasó nada SMS refleja las inquietudes, amores, desamores, frustraciones, desafíos Y las ilusiones de las nuevas generaciones de adolescentes Que han hecho del teléfono móvil una forma de vida En la que no parecen tener cabida sus padres Esto es lo que pasa con los hijos Todo el mundo puede tenerlos Pero nadie te explica cómo manejarlos SMS Sin miedo a soñar